¡Listo! ¿Está grabando? Ya Ellos tienen que venir para acá, ¿no? Ya ¡Listo! ¡Listo, estoy tirando! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Te voy a poner la herramienta, Lista! ¡Listo, estoy tirando! La gana es por la madre que me trajo, ¿eh? ¡Buenísima, Damián! ¡Queda uno! Tranquilo ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Bomba! ¡Vamos! ¡Te dije! ¡La primera! ¡La primera! que jugó la primera ¿tení esta de verdad? no dale para curarnos al torneo he cogido mi salida ¿cómo te pareció la partida? buenísima estaba nervioso ponlo creativo ah, yo puedo espera ¿te entró a la partida? sí dale dale un aplauso para mí, güey te gané la partida por lo menos te fuiste ¿esta es la primera que gané en todo el día? sí frutilla con mermelada jaja jaja vale uuuh 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 y además no, no por eso vaya a llegar a insultar uuuh 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 Buena Hostia No ¿Has así? Sí, Dios Oye, ya El pedo andaba campeando Pero Axie Oye, el tiempo te iba a coger tu paso El superven mata todo el rato por detrás Que asqueroso Axie dijo primero no Pero la febria no campea Y el pedo andaba escondido en los maizales Pero no estaba escondido Y lo peor es que baila Y la febria es que no se puede No se burla cuando uno lo mata Pero ni siquiera era para burlarme Y por qué andaba ahí bailando entonces Oye Por favor Por favor Buena Lo mató el Vicente El Vicente No le puede hacer daño al Vicente El Vicente es el silencio 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 ¿Hu? 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 No, 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 no es el directo. Yo te excusé que cuando me mató, estaba bailando. ¿Quieres que en el peguero has notado? Miren, se cura el pavo del Vicente. ¡Miren, no picas, no picas! ¡Oye, Andi, el siguiente es mencille! ¡Y Vicente es mencille! ¡Has perdido, picas! ¡No picas! ¡Y se comprometió! ¿Cállate? 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡P*** no me parece! ¡P*** no me parece! ¡Cambia de... ¡Cambia de compañero! ¡Cambia de compañero! ¡No puedo! ¡A mi si me dejó! ¡Me dejó! ¡Holgan después! ¿Por qué no pide el... ¡Cal Goods! Épice... Este... Llevan a... ¡P*** el Check Dejen de llorar... No voy a entrenar ¡Vuelven a cifrar, a cifrar! ¿Pero no hay escopeta? ¿Ande no hay escopeta? ¡Abandonen este mob! 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 ¡Te la juegas, te la juegas! ¡Pero no hay escopeta! ¡Pero no hay escopeta! ¡Pero no hay escopeta! ¡Abandonen este mob! ¡Abandonen este mob! ¡Hola! ¿Por qué? ¿Por qué se agarran la cuestión? Pero, 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 mea locura. Yo quiero que vaya alojino. Ejeje, pero, por favor. Y yo quiero que vaya a pasar el espantado. Porque está muy the stars. ¿Qué skin? ¿Puedes decir? Que se que las que sepan buenas ahí, o no? A la chau. Bueno, me llamo Mata-more. Un minuto, quise, lucha. Si puedes que ven. Que ven, que vas aquí. Si puedes. ¿Se es muy lindo. ¿Está bien? No hay... 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 ahora nadie pretenden que se sococa uno lo que es el mejor ar se me está vacío se me está vacío esa mira me po se me está vacío le pegué con una dice y le pegué sus pocilados Pónganse en fila, pónganse en fila, pónganse en fila, pónganse en fila. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Quién tiene el atleta? La sargenta. ¿No es el amante? ¿No es el de qué? Ah, es mi, es mi. Hay cinco personas. Hay cinco personas. Pedro, es mi gente. No hagan nada. No hagan nada. ¿Ya? ¿Quién está acá nomás? Tiene que sacar nomás. El damián, pero el damián. Y ese guapo también. Pero pongan en fila, pongan en fila. En fila, en fila. En fila. En fila, en fila. Fila, en fila, en por allá. ¡Pónganse en fila! ¡Ahí está la fila! Feroz, feroz. ¿Qué?.. ¡Como nombolo! ¡No ponte la pila! ¡Oida! Eso no lo he escuchado ¡Apude! Viene una renata. Viene una renata. Andy! Esa parte del anterior. El que más es que habían parido un poco. El Chiquillo llamado. Vito! Rati! Vito a la renato! Vite a la rechito! Que suena? El Martin! Si! el Martin! Que suena el Martin! Que suena el Martin! Nooo! Perovani estan privados! Hay un vital reyito! Hay un vital reyito! Terno, ahí está, ahí está. Ahí tienes que invitarle a ti. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Dale, dale. No, se dice un lío. Para cuestión, por qué tanto buck, tanto buck. Yo lo tengo en público. Yo lo tengo en público. No, te digo en serio una vez. ¡Papapapapapapapapapam! ¡Cállense! ¡Ay, señor! ¡Ven a pegar! ¡Ven a pegar! ¡Voy a mandar! ¡Ah, tiene eco! ¡Es más que no se junio! ¡Es más que no se junio! ¡Ya! ¡Esperamos hasta las 8 o 20! ¡No podemos ser tú! ¡No podemos ser tú! ¡Hombre, no podemos ser tú! ¡No podemos ser tú! ¡Chunsa, o sea! ¡Oye! ¡Fórmate! ¡Andy! ¡Buenos tiros! ¡Andy! ¡Ya, pues fórmate! ¡Fórmense! ¡Fórmense! ¡A ver qué es esto! ¡A ver qué es esto! ¡Niño, espérense! ¡Niño, espérense! ¡Niño, espérense! ¡No, espérense! ¡No, espérense! ¡No, espérense! ¡No, espérense! ¡Si después se une cuando tenemos una partida convertida, puede... puede jugar de nuevo, puede jugar de nuevo, pues... ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Niño, espérense! ¡Pete, pete, pete! ¡Sí, sí! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Andy, no hay escopeta! ¡Niño, espérense! ¡No hay escopeta! ¡No hay escopeta! ¿Y acá están? ¿Están sumieros? ¡Sí, sí! ¡A ver, uno, dos, dos! ¡Andy, espera tus ojos! ¡Pero vamos, y si se vamos, eh! ¡Vamos, y si se vamos! Oye, Andy, tu primo está viendo los cofes, chum. Oye, busquen el chacán, no me chacán. ¿Ah? 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 ¡Ay, me chacan! 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 Me chacan! ¡Ay, 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 me chacan! ¡Or�ía! ¡Ay, me chacan! ¡Ay, me chacan! ¡Porque no sigues! ¡Sí! ¡Ya! ¡Mátel, Martín! ¡Yair! ¡Yair! ¡No! ¡Martín no daño! ¡Martín no daño! ¡Porque no estrés todo! ¡No me cojón en un cofre te lo juro! ¡Juro! Es que si uno le sale al final del 3, ya tiene la partida a ganar. ¿Y el otro? ¿Quién es la campeona? ¿Hay alguno que anda en campearro? Vicente, Vicente. Hasta el corte, el indiente. No hay con gusto y uno juega. El feroz, el feroz. ¿Cuál fue ese chapa? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ve súper bien? ¿Ve súper bien? ¿Ve súper bien? Un, dos, dos. Sophie, miren, empezó a hacer. Ya, sí. Y esa es la primera partida. Las primeras dos, unieron varios. ¿Casó? 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 ¿Cá, qué? ¿Cá? 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 Si. ¿Cá? ¿Cá? ¡No es el presidente! ¡No es el presidente! ¿Cá? 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 El que han muerto soy yo, soy yo, yo creo que va a ganar el final El que va a ganar ella Yo confío, me hace una racha Dale Snorlax, no te has subido a ni más ni más ni más Tu puedes, tu puedes Después vamos a vivir que hacer algo, por el que habrá, por el que habrá Aquí se alargaron un poco, se alargaron un poco, se alargaron un poco. Y esta es la pelea de Bitcoin! Quién crees que llegará? El crees que llegará? ¡No! ¡Brandon! ¡No! ¡Brandon! ¡Vamos, Jace! ¡Vamos, Jace! ¡Doy Brandon! ¡No puedo ir! ¡Brandon! ¡No puedo ir! ¡No! ¡No! ¡Pinche Martín! ¡Lleva una aquí! ¡Lleva una aquí! ¿Lleva una aquí? ¡Lleva una aquí! ¿Lea una aquí? ¿Lleva una aquí? ¿Lleva una aquí? ¿Lleva una aquí? No ¡Lleva! ¡No! No! ¡Je represented by Wharton! We чудerno! ¡Ere una��! ¡Se está munició ! ¡Es un muestre que me ha enviado! Si, es una arma. ¿Que allí? ¡Andy! Ya. Ya. Oooo, es super buen. Nooo, no, estaba muerto, estaba muerto. ¡Vocando, ¡Vocando! ¿Qué es? Cuidado, blanco, blanco. Quedan ellos, quedan ellos. Ven, ven. Ven, ya, blanco. Y todos decían que iba a morir primero. Pedro murió en Lexi el primero, en la primera partida. Echo, echo. Ay, los mongos no se matan. ¡Pero, perro! Alabra, alabra. ¡Viva! ¡Viva! Yo el móvil me mató Yo lo dejé a una gala No, no Yo después Brandon me dejó Y ahí encontré Yo te maté 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 Cuándo me la saco Me dejó tocado ¡Cómame! ¡Jaysen! ¡Jaysen! Yo te lo voy a dar ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! La ve, el naciste. Ahí yo, ahí yo. Bueno, segundo. Bueno, segundo. Andy, mi hermana que está haciendo esa cuestión o no? No, mi hermana, mi hermana. Mi hermana, mi hermana. Y la voy a dejar, la voy a dejar. Oh, dale, brazo. Dale, brazo. Encuentro un buen indigny, ya. Le guarde, le guarde, le guarde, le guarde, le guarde. Devento, me subevento, me subevento por mí. Devento, devento. Devento, devento. Devento, devento, devento. ¿Qué es el indigny? ¿Tú es el indigny? Está campeán. Májate, májate. Bien, bien. Qué es... Te vas de matar, te vas de matar! ¡Luere! ¡Luere! ¡Luuere! Bueno, ese es el indigny ya está bien. Me lo voy a parar. ¡Luere! Bien. Jodín. ¡Ay que el Juancino está viendo a mí! ¡Que Dios, que te vaya a ver a ti! ¡Que Dios, que te vaya a ver a ti! ¡Que te vaya a ver a ti! ¡Que te vaya a ver a ti! ¡Todo, todo! ¡Dijo de campeón, Vicente! ¡Dijo de campeón, Vicente! ¡Y el Vicente ya está muerto, ya está muerto! ¡Hilmusíveas creíceses, deueres! ¡Ay, mi madre mire! Ay, mi madre mire ¡Eres buena experiencia, deueres, deueres! ¡Está tremendo, deón, deón! ¡Están tremendo! ¡Ya te van a ir, ya te van a ir! ¡Desivendo! ¡Te va en un Perre! Aplausos ¡Suscríbete! El otro que en el que queda Poblete Los dos, los dos van cortando Dairon muy bajado Dairon ¡Poneron para uno! Vamos para del totalement No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vengan tú, vengan, 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 ven Brownlee con Maurito. ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos, Maurito! ¿Qué equipo? ¡Vamos, vamos, Barstina! ¡Vamos, Barstina! ¡Cabrón, el que tiene que me se quita el micrófono, por favor! ¡No se quita el micrófono! ¿El siguiente equipo? ¡Arcel y Adriano! ¡Adriano nos trae! ¡A mí! ¡A mí! ¡Mauri, juega! ¡Va a seguir! 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 ¡A ver, que viva allí! ¡A eso! ¡El siguiente equipo es Andy en la balón! ¡Yukov, ¿quién? ¡Baila, que quiera que sea el atorio! ¡Baila, que quiera que sea el atorio! ¡Va a seguir! ¡Va a seguir! ¡Super Ben! ¡Va a seguir! 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 ¡Oigan cállese! ¡El siguiente equipo es Ferro Pirata! ¡Y Super Benjica! Ven a tu equipo 2 Ven a tu equipo 2 Dale, dale El siguiente equipo va a ser Oye Pero, pero el equipo 16 Oye, vena, cámbiate el equipo 2 ¿A qué equipo nos cambiamos, Mauro? Oye, no, equipo 2 El siguiente equipo es Martinoso Jr Ya se ve en el equipo 2 Oye, vena, vena El equipo 16 Equipo 16 El siguiente equipo va a ser Si te invito una copa Y va a ser con mi boca A lo que tú ¡Pedro! El Pedro Así que lo vamos a hacer Oye ¡Mauri, vamos en el once! ¡Mauri, vamos en el once! ¡Andy, puedo ser contigo! ¡Mauri, al once! ¡Andy, quiero ser contigo! ¡Andy, yo con quién! ¡Andy, yo con quién! ¡Mauri, con el M7SP! ¡Vézale acá! ¡Mauri, con el M7SP! ¡Andy, cámbiate el equipo 10! ¡Andy! ¡Vamos, vamos al equipo 9! ¡Y ya! ¡M7SP! ¡Vamos al equipo 9! ¡Andy, cámbiate el equipo 10! ¡Andy, cámbiate el equipo 10! ¡Andy, Andy, Andy! ¡Cámbiate el equipo 10! ¡Qué chaco, eh! ¡Mauri, Martín! ¡Mauri, Martín! ¡Mauri, Martín! ¡Andy, ándate el equipo 10! ¡Oye, el Jair solo! ¡El Jair es muy bueno! ¡El Jair es solo! ¡Atzel! ¡Qué me tienen chaco! ¡Hola, Axel! ¡O que lo pongan con el Pedro! ¿Cómo se ponen el equipo aleatorio? ¿Qué cosa? ¿Cómo se ponen el equipo aleatorio? ¡No entre! ¡No entre! ¡No entre! ¡No entre! ¡No entre! ¡Aleatorio, po! ¡Aleatorio! ¡Aleatorio! ¡Aleatoria! ¡Aleatorio! ¿Quién él se puede mostrar a usted? ¿Quién es acá? Axel, entra. Axel, ¿cómo lo haces para poner el equipo? Chicos, que quiero una llamita. ¡Venga para acá! ¿Qué le dices? Eh, ándate a mi isla. ¡No! ¡No te quiero! ¡Ya! Luego gané a tres unitarios. Ahí sale el equipo, ¿no? Sí, equipo 3, 2, personalizados. ¿Es que no? Aquí el puto más difícil... ¿Equipo entre 4? ¡Sí! ¡Equipo entre 4! ¡Sí! ¡Equipo entre 4! ¡Equipo entre 2! ¡Equipo entre 2! ¡Equipo entre 2! ¡Equipo entre 2! ¡Ya! ¡Ya! ¡Una, una, una, 3! ¡Una, una, 3! ¡Una, 2, 1, 3! ¡Está si, 20! ¡Una, 6, 20! ¡Una, 6! ¡Una, 6! ¡Espera, espera! ¡Espera, esperen! ¡No, Aime! ¡Equil instruments! ¡No, Inicia! ¡Intense! ¡Inicia! ¡Ya está listo! ¡Ok, Inicia! ¡Inicia! ¡Ya! ¿Qué hay con el equipo? 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 Estamos juntos ¿Por qué? Esperen Ya hemos finalizado el juego No El equipo Era el equipo Andy Andy, ¿cuántos somos? Cuéntalo Somos nueve Somos nueve Somos once Andy, tienes que poner equipos de cuatro entonces Que uno quede solo Sí, el más manco El más manco Que uno quede solo Pone equipos de cuatro No, si ponemos equipos de cuatro Axel, voy a hacer un... Que se vea, tío, te reviento, eh Somos once Dos 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 Uno Dos Tres Dos 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 No sé, pero me tocó costigo. A mí me tocó con el Feroz y el Damian. Puta que salga. Vamos a esta casa, vengan. A esta casa. Caí acá en el reloj, perdón. No importa. Espera que. La señora. Ahora lo mirá. Ah, hermano, las armas que salen. Me salió... Sí, gracias. ¿Cómo está? Tiene Tocca, Toccagón. Oye, es el... Yo soy el del... Toccagón. Sí. Ahí el Damian lo cortó. No, no puedo saltar. Como que tal, tiene un disco malo. Hola, mi bebé. Hola, señora. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Tengo gogeta? Oye, oye, pero tengo Minis. ¿Qué? 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 Toma tres. Ah, viste yo. Uy, se mataron a la Andy. Oh, la Andy. Le hicieron, estoy en Kniping. F en el chat. F en el chat. Oye, Andy. Se me mató a un león primero. ¿Tiene dos F2? Vamos. Vamos acá. Mira, deme. Veme a mí. Veme, mira para atrás. ¿Ves cómo saco? Oh, casi le doy a una. No puede saltar. Se te movió. ¿Qué? Una escopeta, ¿por qué? ¿No? ¿No? No, eso es difícil. Hay gente acá en la casa. Cuidado. Ah, ya, pues. Nos matamos. ¿Qué pasa? Cuidado. 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 Le quité 18 a 1. Migo, le tiró la pa. Me rompo la pierna. Tengo minigán, pero no veo, no tengo balas. Toma. Necesito... Vale, gracias. Me dejan el cofre, es que no tengo ni armas buenas. Yo necesito una escopeta. Y igual que me cuesta que... Yo decía en mí que me cuesta que le está... Cuesta que me da mucho. ¿Qué es lo que me da mucho? ¿Qué es lo que me da mucho? ¿Qué es lo que me da mucho? Pues, vamos bien. Es que sí, me vengan mal. Yo voy a quitar la montaña. Tengo uno encima. Eh, dámelo, dámelo. Toma. Ven para que ese yo. Ya. Tengo dos grietas, por si acaso. Ganaba altura en la montaña. Se mataron el pedro. Ganaba altura en la montaña, ¿no? Con la grieta. ¿Quién tiene la grieta? Yo. ¿Vamos? ¿Hacemos la grieta? Sí, sí. Y el pedro se va en globo. Ya. Dale, vámonos. Vamos. Acá arriba. Acá, acá arriba. No está ni ilusión. Mira, un cofre y un cofre. ¿Qué es lo actuales? Bueno. ¿Escopeta, escopeta? Nada. Tengo un miniscudo. Tengo un miniscudo. Una escopeta. ¿Se sirve una escopeta? No. Quiero. Quiero llevar tu escopeta. Tengo pistola, ¿vale? Y un subfusil. Veremos un cil. Llevo 15, 20 y 3 miniscudos. Se mataron el superpen. Dale, niños. Quedan, ¿verdad? Poco. Quedan, quedan dos, ¿no? Tengo wifi de casa. Lo quiero llevar. Listo. Nice. Tengo wifi de casa. Un wifi de casa. A ver, acá. Déjame ver. ¿Los quedamos acá, ¿o qué? Chao.